Sí, una lenda que indica Caceliño, Sevilla, Sevilla... Caceliño? Es una lenda. Es una lenda. Es otra lenda después de la fe de Caceliño. ¿Otra lenda? Otra lenda. Historias... Es una lenda, no sé, siempre se dice que las primeras personas que lleguen aquí son portugueses, pero es una lenda también porque hay gente que dice que las primeras personas son gente que viene de arriba, pero hay gente que fugió de las guerras y quedaron aquí. Había mucho mato en esta zona. Ellos estaban fugidos de la justicia. Algunos, y portugueses y españoles que quedaron aquí. Aquí había mucho mato, entonces era muy difícil llegar a esta zona. Y... Ay, no, 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 no. Y después ya fue, y se es cierto, que después el comando de Ferreira, Ferreira era un pueblo, realmente era una aldea, que tenía una tradición, y ahí estaba la justicia, ahí estaba el guardas, y había una tradición de la pesca en Tejo. Y quedaron en casa, una gente que empezó a pescar, después a pasar gente de un lado al otro. Y... 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 Es verdad que hay... En los papeles aparece que hay un... 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 un plato entre Ferreira y Cedillo para hacer una encomenda, para pasar. Eso fue muy poquito eso. ¿Cómo era Casalinho? ¿Cómo era? 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 Unas casas muy pequeñas, unas casas muy mal fetas, muy mal enjorcadas. Las ruas no estaban bien rajadas, era solo barrio, solo tierra y cosas. No había carteras, no había nada. Era una pena. Aquí lo que más me trajaba en este cofre eran los carros y las carretas, las vacas, las vestas y las vestas, las albaras y las cosas. Aquí no había automóvil, no había nada. Aquí, el primer automóvil que hubo aquí, ya era yo, ya tenía... Cuando vio a sardinha, ya cuántos años tenía? Ya tenía por lo menos 15 o 20 años, poco antes de casarme. El primer automóvil que hubo aquí, luego vio un automóvil que era a carretera era muy ruin. Era un carro. Era un carro. Era un carro. Para decir, en Valencia, lo hiciste a comprar, ya o me. Era una pena. Era un automóvil que era como que era un... Es como ahora mismo, no sé, un camión de estos dos más ruinos que puedo ver. Pues, ascentes eran impetables. Chovía lacma en la rueda y tardabas una verdadera tiempo para ir aquí a Valencia y a Caz. Y día que en día, ¿qué me podía decir? ¿Qué no podía decir? No podías. Había mucha gente que día en los burros a comprar aquí a Valencia. La gente, el nombre del carro era Cerdinia. 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 No, Cerdinia. Cerdinia. Cerdinia era altmovil. ¿Y por qué era Cerdinia? Porque era como una Cerdinia de pequeña. Era un altmovil pequeño, se llamaba Cerdinia. Y el altmovil cotilín y se llamaba Catalina. Era como estaba todo eso, no era más. Era una pena. Era como más que marchaban las carteras. Y eran unas carteras que eran fatales. Ahora mismo, tengo aquí a Valencia a buscar mercancías para comer, a farinha para los fornos para hacer el pan. Y las cosas, las pocas de comida que había, comenzó a vivir un camión, una carrera de esas velas, a traseiras de los trabajamientos que había. Y luego vinha una mujer de ahí, de otro sitio, que fue a vender cosas, vendía cal para callar, vendía gravones, vendía patatas, vendía... Pues cosas así, que era una pena. Una pena. Y no había altmovil. Y no había altmovil. Y cuando mi hijo mayor tiene ahora 59 y 11, que era como esta camilla. En un carro. Y fuimos para hacer el cachorro, que iba a cabalar porque no tenía el cachorro aquí, el médico ya no se estrevió. Y el mío me puso un poco jangado con él, y se me mandaba con cara que sea. Y fuimos en una carrera, que era como esta camilla, no era más, y di a mi madre, y el hermano de mi madre, y yo me llamo y yo conto todo. Tienes como una sardilla. El Diego. Así que... Mas era una pena. Era una pena de... Y luego cuando fui para Teres, ya no pude ir, ya no pude ir, ya no pude ir en una carrera, ya me pude ir en un coche de línea, a pagar. Y me pude ir a bora para allí, porque no podía ir, no tenía transporte para poder me transportar, y a venir para allí y ¡pum! Pues ya te dije que no había otra cosa. Luego ya pues sí, estuviéramos muy bien, estuviéramos los nuestros hijos, estuviéramos cinco, con mucho sacrificio y con mucho trabajo los criáramos, con muchas prioridades, porque eran muchas prioridades, no había nada como estamos a hablar, y pasáramos o... estuviéramos épocas muy buenas, estuviéramos épocas muy famosas. Claro, para criar cinco hijos a base de... pues ya sabes lo que puede pasar. Pues costé en un, o dos, y dije, un que trabaja tanto, un que trabaja tanto, un que trabaja tanto. Criar cinco a cien como chapaneros. Él la lavaba en los pozos, lavaba en el río, lavaba en el grato, toda la ropa, lavaba ropa en el olvidad, lavaba la ropa a la rodilla, lavaba ropa en el río, todo el día, todo el día. Si, si era perto, si había agua, era perto, pero si la agua estaba longe, era longe, hasta el río. y el día, el día de mañana, vinía cuando podía, el día de la ropa muchas veces, vinía muyada, o si un día era bueno, ya vinía la ropa, chuta y chuta, pero era la mujer, entonces, para traer agua para casa, para hacer comida, lavar el río, no había máquina de lavar la ropa, no había máquina de lavar la ropa, no había agua, no había cozinhe, no había nada, no había nudos, no había nada, y la mujer trabajaba todo el día, todo el día para casa, y yo trabajaba todo el día, fuera para traer un día, y era lo que había. No sé lo que había. Y luego días a lavar, como ellos días a lavar, el día de lavar el río, pero hablabas, ellos vinían de la escuela, cuando vinías, o mejor vinías farta de calor, hasta no más, y aquí comíamos, pues o mejor, tenías que hacer de comer lo que fuera para ellos, porque claro, era en mal tiempo, pero tenías que hacer de comer, y luego a tarde otra vez a la escuela, porque donde se había escuela para mañana, y a tarde, y tenías que andar a 100, y luego había veces, como ellos dicen, vinía la ropa molada, otra vez te dejaba la y vinía, y luego tornavía a ir otra vez, todo el día con los ojos en la pedra, lavar alí en los ríos, o cuando días a los ríos pasaba igual, y era una pena, era sofrir todo lo que había. El día a día era... El día a día era muy triste, y ahora muchas veces pues digo, a la cena, parece mentira, que yo ahora me es nuevo, muchas veces digo a mis hijos, porque digo, parece mentira, porque las veces que da el mundo, como fui en una época, como fui y después nosotros, el pobre de mi, ahora mucho más bendecía, nosotros estamos muy bien, porque estamos aquí en nuestra garita, en la casa, tenemos un poco pensado, los nuestros cachorros están todos bien colocados, a veces aguantemos mucho tiempo, y no damos cabo de la vida de los hijos, y nosotros aquí estamos muy bien, porque ellos queremos mucho, y es verdad, que ahora mismo, pero, arrieslos esta vida, y hablo y pronto, pero cada día, y cada hora, pues tenemos más o menos, y yo sobre todo, que estoy muchísimos años con él, pues sé bien como era la moda de él, y como era la manera de ser, y pues todas esas cosas, así que eso es lo que podemos contar, porque de bien podemos contar poco, de bien podemos contar poco, aquí vamos, es que hay gente que dice así, ¡ay, eh, 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 eh! Pero ahora sí, ahora bien, está muy bien ahora. Claro, pero si no puedes contar, de aquellas épocas de bien, claro, mi hijo ya te dice, que cuando él fue pedir para Salomón, que a estudiar, o qué peney, o qué pesey, no lo sabe nadie, o qué peney, o qué pesey, pero él tenía que hacer el sacrificio, como ya te lo dices, él tenía que hacer el sacrificio para que ellos fos siempre más que a nosotros, y el mío siempre decía, todo lo que tenemos, el rejuntaremos a nosotros, nadie nos lo dijo, que nuestros hijos y nosotros trabajáramos todo lo que pudéramos, pero no tenemos nada que agradecer a nadie, pero ellos fueron perdidos, y nosotros aquí estamos, ¿es verdad? Ahora mismo, ya tienes esa cosa, entonces era una pena, era no ver, y que dices no a mí, que dices no a mí, sí, tú te harías, y decir una cosa que no es, no es normal, que para qué te voy a decir a ti, si fui una mujer feliz y fui un tivo y tivo y tivo, pues no, tengo ahora, mejor tengo un euro de más para restarlo, pero hay 20 años, quería una apresenta y no la tenía, porque él sabe como era la mi vida, porque él ya tiene 58 años, y fue toda la vida siempre, y te envíos que aquí podes decir todo lo que sea, porque para mí él me decía muchas veces, y quien no tiene nada, y nosotros todo lo que tenemos y no tenemos, y juntáramos entre todos, y yo siempre decía para él, y quien no tiene nada, y yo que tengo, solo cinco hijos, pero cinco sonos, y es la cosa que más quiero en este mundo, siempre lo decía, y él no gustaba que le decía eso, él no gustaba que le decía eso, pero digo yo, digo yo de donde quiera que diga, porque es verdad, tengo hijos que son la bondad de uno.